muy buenas tardes muy buenas tardes en hablemos un poco tenemos una persona pero muy especial esta persona para mí es especial rey martínez el tsunami gracias gracias pero gracias por la invitación hablemos un poco aquí estamos que trae un nuevo proyecto en una canción pero me gustaría saber de dónde de dónde viene o qué ha hecho tú en el pasado como artista o de dónde viene ha estado en otro grupo dime sí claro que sí mi vocación viene mi mamá era profesora de danza de la casa de cultura yo soy cubano y mi papá era profesor de artes plásticas o desde muy pequeño siempre estuve en la casa de cultura que es una institución un lugar donde se enseña a cantar a tocar piano a diferentes manifestaciones artística no teatro artes plásticas y entonces yo desde chiquito me crecí en ese ambiente y eso fue lo que me gustó desde un principio y pasé por muchos grupos aficionados al principio en santa clara yo soy de santa clara y luego tuve una formación más profesional pertenecía a un coro provincial de la zona mía donde yo soy de santa clara sobre el coro provincial de santa clara de villa clara yo pertenecí un tiempo ahí con yolanda martínez donde aprendí mucho sobre el canto estudié en la escuela también donde me gradué también de canto y ahí empecé en varios proyectos aficionados en uno de ellos pasé por latin pop era un grupo de jóvenes que éramos cinco jóvenes en aquel tiempo año estoy hablando pero año 2000 y después que hicimos latin pop que fue un grupo de muchachos de jóvenes con un inquietud inmensa de cantar y querer llegar a grandes escenarios con esa misma agrupación nos cambiamos el nombre acento latino que acento latino fue una agrupación en cuba que tuvo muchos resultados nacionales tanto nacionales como ahí internacionales también porque la gente no escuchaba en otros países también que seguía la música cubana de aquel tiempo de aquel tiempo años 1003 años 1005 cuando empezaba reggaetón en cuba sabe de qué estoy hablando del grupo acento latino eso de ahí viene mi vocación de acento latino yo era el director de la agrupación que luego de de hacer mucho en la isla hicimos una gira por méxico estuvimos viviendo un año y medio en méxico ah pues estábamos estábamos andando internacional internacional internacionalmente estuvimos mucho estuvimos en muchos escenarios en méxico y le agradezco a las personas que nos ayudaron a ir en méxico a hacer carrera que toda la ayuda que nos dieron y después de méxico entonces saltamos hacia aquí hacia acá donde comencé mi carrera en solitario y aquí en mi carrera en solitario ah pues está bien pero pero tú has estado en algunos grupos aquí en los eeuu no no yo aquí he cantado en varias discotecas en varios clubs nocturnos me he presentado en varios programas de televisión sobre todo en miami y aquí también acá también estaban varios programas de televisión y entonces ahora estoy dándole promoción a una nueva canción con uno con un nuevo proyecto con ese nuevo proyecto que que ese es esa canción está picante en estos tiempos de fiesta y de fin de años o es una canción hecha por mí compuesta por mí yo soy compositor entonces la música me la hizo el ministro allá en cuba en la fiscalía es un estudio profesional allá y aquí entonces yo la grabo yo tengo un estudio también acá y me hizo el vídeo marcel un vídeo quien es marcel marcel es un director cinematográfico que hace mucho video click ha trabajado con un artista como olga dañón coscuyo era wow tú te tiradejo bueno como el micha como el chacal wow y entonces hicimos lo llamé para hacer este proyecto y estoy muy contento con el resultado y precisamente el día 22 de diciembre salió mi vídeo clip que los invito a que lo busquen en youtube donde rey martínez el tsunami a beber en youtube y en todas las plataformas digitales así que puede encontrar rey martínez el tsunami a beber en youtube y en todas las plataformas digitales estoy extranjeros enjilsgarings y en instagram como rey martínez el tsunami en facebook como reymartdines el tsunami y me pueden encontrar ahí en todas esas plataformas digitales y en todos esos lugares que tú sabes que estamos nosotros los artistas por ahí bueno mi gente hablemos un poco Vamos a apoyar el nuevo talento El nuevo talento cubano El nuevo talento de cualquier país Pero tenemos que apoyar a nuestra gente Nuestra gente latina Vamos a apoyar al Rey El Tsunami Rey Martínez el Tsunami Gracias Pedro, gracias por la invitación Y el motivo de esta entrevista es esa Soltarlos a que vayan A las plataformas y que vayan a YouTube Y busquen el video Se llama Beber Es un video que está pegajoso Para que todo el mundo lo baile Eso, eso, eso Imagínate, viene De un artista cubano Que sinceramente Los cubanos han aportado Tantos Al Al mundo musical Porque mira, la gente cuba Hay que sacar de su plato A parte Con nuestra Recordada Celia Lo más grande Azúcar Azúcar De Cuba Rey Martínez Muchas gracias por visitar En nuestro En nuestro espacio Y hablemos un poco Gracias Este es un espacio Para todo Claro que sí Para todas las personas Que quieran Venir a exponer O a presentar O a lo que quieran Las puertas están abiertas Claro que sí Espero que Este no sea La última vez Que tú vengas con nosotros aquí Que ya cuando tú estés en la cima Que yo sé que tú vas a llegar También No te olvides de nosotros Y pase por aquí Oye Te me cuidas Y gracias Bienvenido Ableme un poco Gracias Gracias Despídete De tu gente Bueno mi gente Por aquí Rey Martínez El Tsunami Invitándolos a que vean Mi próximo video Que se llama A beber En YouTube Y buscarlo en todas Las plataformas digitales Rey Martínez El Tsunami A beber Gracias Hablemos Un poco Eso Vamos a beber Vamos a tomar Salve mi gente Porque hoy estamos vivos Y lo vamos a celebrar Vamos a beber Vamos a tomar Porque hoy estamos vivos Y lo vamos a celebrar Dame un trap Dame una botella Que quiero calentarme la cabeza Que esta noche yo me voy con ella Ay dame un trap Dame una botella Que quiero calentarme la cabeza Que esta noche yo me voy con ella ¿Qué dices? Oh 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 Vamos vamos Oh 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 Me la encontré Ella me miró Le dije hola Mucho gusto Y sonrió Me le acerqué Hasta que la vi Ay Tan bella Como una estrella Solita Ella frente a mí Le envidió unos tragos Bebimos una copa Se nos fue la mano Se nos subió la nota Y le envidió unos tragos Bebimos una copa Debe ser nos fue la mano Se nos subió la nota Dame un trap Dame una botella Que quiero calentarme la cabeza Que esta noche yo me voy con ella Ay dame un trap Dame una botella Que quiero calentarme la cabeza Que esta noche yo me voy con ella Tsunami Oh 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 Recuerda siempre que la vida es un regalo Que el tiempo que se va No vuelve Así que no dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Levántate Y vive La envidió unos tragos Bebimos una copa Se nos fue la mano Se nos subió la nota Vamos a beber Vamos a tomar Porque hoy estamos vivos Y lo vamos a celebrar Vamos a beber Vamos a tomar La fiscalía Porque hoy estamos vivos Y lo vamos a celebrar El tsunami El tsunami Ministro Dile que nosotros somos de otro planeta Muchachos respeta El tsunami El tsunami Salud mi gente Sos Dime Música Dime Música Música